Los diputados de la oposición recibieron en el día de ayer un texto sobre las modificaciones del proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ley ómnibus, con los cambios sugeridos por los diputados donde se estudiará el texto para definir su aprobación o rechazo artículo por artículo. Por lo que se conoce hasta el momento, se mantendría la fórmula previsional hasta el mes de abril, se eliminan las retenciones a las economías regionales y se retira a YPF de la lista de empresas para ser privatizadas, entre otros cambios y prórrogas. Entre los cambios que aceptó el gobierno sobresale el capítulo de derechos de exportación, lo que las dejó con retención es cero, se establecen en 0% para las economías regionales, a su vez se elimina la facultad del poder ejecutivo de poder subir los derechos de exportación, solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas. La respuesta del poder ejecutivo apareció luego de que 10 gobernadores del PRO y la UCR realizaran una reunión vía Zoom en la que participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El gobierno también hizo lugar y señaló que en abril se revisará la fórmula de movilidad previsional. El gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual. A partir de abril comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantenga su poder adquisitivo expreso. Sobre la delegación de facultades a Miley, aceptó delimitarlas en tiempo y materia, así como también señaló en el documento, que serán solo por un año con posibilidad de extender un año más. Originalmente la ley Omnibus las había pedido por dos años prorrogables a dos más y con un espectro muy amplio de materia sobre las cuales decidir en emergencia. El gobierno pretende que el articulado se trate entre el jueves y el sábado con el objetivo de que la semana que viene ingrese al Senado. Cabe recordar que el jefe de Estado dispuso la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. Es importante resaltar que por su reglamento la Cámara Baja debe dejar pasar una semana una vez que emitió dictamen en comisión sobre un proyecto. En ese escenario el texto con media sanción recién podría ser tratado en el recinto de la Cámara Baja a partir del 5 de febrero. Son los cálculos que analiza Miley y sus asesores en estos momentos.